A ver, seamos sinceros, Gabriel García Márquez es un escritor que puede llegar a ser un poco difícil de leer por algunas cosas como el hecho de que en 100 años de soledad muchos personajes tengan el mismo nombre o por ejemplo la narración torrencial del Otoño del Patriarca. Pero una cosa es que lo digan los lectores y otra muy diferente es que el mismo Gao haya dicho que La noche de los alcarabanes, un cuento suyo de ojos de perro azul, es su cuento más enigmático. Quédense acá si quieren enterarse por qué. ¡Hey que más lectores! Luis Miguel acá en otro video del Estante Literario, el canal de La Buena Lectura y hoy qué bueno tenerlos acá porque vamos a ver un cuento más de la batalla de cuentos Gao, esta serie del canal donde leemos todos los cuentos de Gabriel García Márquez para saber cuál es el mejor. Y hoy vamos a hablar de La noche de los alcarabanes, un cuento escrito en una madrugada de 1950 después de que Gao saliera de una fiesta y quizá por eso este cuento es tan enigmático porque puede que el novel colombiano esa noche tuviera unos cuantos tragos en la cabeza. Ya vamos a entrar en más detalles con este cuento pero antes recordemos poner tres minutos en el reloj porque hoy es martes, martes de literatura en tres minutos en el Estante Literario. Así que empecemos y les voy a contar de qué trata La noche de los alcarabanes. Imaginémonos una madrugada en un prostíbulo, allí entre las mujeres tristes, sentadas y cansadas después de una larga noche están tres hombres ciegos. ¿Y por qué ciegos? Pues porque los alcarabanes le sacaron los ojos. Mientras intentan salir a tiendas del lugar se tropiezan con una mujer y un joven que los reconocen por ser los hombres a quienes según el periódico unas aves migratorias les habían sacado los ojos. Pero como el resto del pueblo ellos tampoco creen en la noticia a pesar de que los ven ciegos en frente suyo. Y así sin más dejan a los tres hombres abandonados en la acera a merced del ardiente sol que ya empieza a calentar en la mañana. Bastante raro el cuento, ¿no? Y además muy autobiográfico porque según cuenta García Márquez en su autobiografía Vivir para Contarla la idea de este cuento le surgió cuando él mismo estaba en una casa de fiestas la noche del 27 de julio de 1950. Allí en el patio trasero donde había unos alcarabanes estaban haciendo un sancocho. De repente las aves comenzaron a cantar durísimo y un invitado borracho y desesperado agarró una, la degolló y la echó al sancocho. El tipo ya iba a coger el segundo alcarabán para echarlo a la olla pero la dueña de la casa lo detuvo diciéndole que cuidado porque si no los alcarabanes le sacarían los ojos. Así que esa madrugada Gabo se fue de la fiesta sin siquiera probar el sancocho, corrió al diario Crónica donde trabajaba y de un tirón escribió este cuento. Si quieren leer la anécdota completa de la génesis de este cuento junto con otros datos que dice García Márquez en Vivir para Contarla vayan a www.elestanteliterario.com el blog oficial del Estante Literario donde pueden leerla y además encontrar un poquito más del análisis de este cuento pero no me pidan mucho porque este cuento es bastante raro así que bueno. Y es que el mismo Gabo dice también en su autobiografía que este cuento es de un realismo transparente y sin embargo el más enigmático de mis cuentos. Y vaya que sí porque en este cuento poco sabemos de los personajes y mucho menos del contexto general del cuento. La noche de los alcarabanes está narrado en primera persona del plural es decir nosotros y eso hace que sintamos como que no sabemos quién de los tres tuertos narra realmente ni sabemos nada de ellos más allá del hecho de que les sacaron los ojos. Pero si algo es interesante de estos narradores es que como son ciegos el cuento es muy sensorial así que olemos, escuchamos y sentimos todo el ambiente en el que ocurren los hechos. Yo al principio creí que el título de este cuento La noche de los alcarabanes se refería digamos a una metáfora de la noche como la ceguera de los personajes. Después Gabo en la autobiografía confiesa que en realidad puso ese título ahí de afán para publicar en el periódico pero a mí me gusta pensar también en la relación o en el hecho de que Gabo escribió un cuento una noche sobre alcarabanes. Bobadas mías pero bueno. De todas maneras este cuento no le llega ni a los talones a María dos Praceres el otro cuento de Gabo del que hablé hace dos semanas y que compite contra este en la batalla de cuentos Gabo. Entonces para mí María dos Praceres es mejor cuento que La noche de los alcarabanes. Cosa quizás lógica y explicable por el hecho de que María dos Praceres lo escribió Gabo como 30 años después cuando incluso ya era premio Nobel. En fin ese es mi veredicto pero parece que también es el de ustedes porque en este momento están activas las votaciones en YouTube, Instagram y Twitter y parece que ustedes también opinan que María dos Praceres es mejor que La noche de los alcarabanes. Todo este asunto de lo enigmático me dejo con una pregunta que quiero hacerles y es ¿Cuál es el libro o la historia más enigmática que ustedes han leído en su vida? Déjenme ahí su respuesta en los comentarios y mientras tanto yo los invito nuevamente a que se unan a la batalla de cuentos Gabo estando pendientes de cuál es el libro, el cuento de la semana y además comprando los libros ahí en los enlaces afiliados de la descripción. Así que bueno, los espero para que se unan a la batalla y mientras tanto yo les deseo una buena lectura. Chau.